Pero, para todos ustedes, pinches huevones, y les voy a decir así, pinches huevones que dicen ¡Me quiero salir de clases! ¡Me quiero salir de clases! ¡Ya la verga! ¡Ya no quiero estudiar! ¡Cállase el hocico! ¡Cállase! ¿Cómo que no quieres estudiar? ¿Qué más vas a hacer en tu pinche vida entonces? ¡Me voy a meter a trabajar! ¡Tienes toda la pinche vida para trabajar! ¡Tienes que estudiar, culero!